¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de ¡Cobayas Gamer! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de curiosidades, ya que os gustó tanto el vídeo de las 20 curiosidades del museo Quería traeros 20, o bueno, no sé si son 20, curiosidades de Mininook y de Tendo y Nendo, ¿vale? Entonces, me apetecía mucho hacer este vídeo porque ya sabéis que la tienda de Mininook Está bajo mucha presión debido a esa posible actualización que llegará sobre el tercer, digamos, la tercera actualización de la tienda de Mininook Entonces, también quiero hablar de ello y quiero contaros algunas teorías que tengo sobre esto Así que, yo no me quiero enrollar más y vamos directamente a Mininook a contaros algunas de esas actualizaciones o novedades y curiosidades que hay en el juego Vale, pues lo primero que tenéis que saber es que Mininook actualmente tiene dos actualizaciones Una cuando, bueno, empieza en la tienda de campaña de Tom Nook, luego ya consigue en su propia tienda Y para la actualización será justo 30 días después cuando hayas gastado más de 100.000 bayas Entonces, bueno, una de las curiosidades es que esto que tenéis aquí, que es una jarra con... bueno, una regadera con tulipanes Va cambiando cada estación del año Cada estación aquí aparecerá algo relacionado con esa estación Pues aquí tenemos esto, en la época de otoño hay una calabaza En navidades hay un muñeco de nieve, etc. Hay diferentes cositas, ¿vale? Luego tenemos el buzón de compra y venta que yo creo que casi nadie lo utiliza Que es para vender, ¿vale? Entonces tú vendes aquí y solamente te darán un 80% del valor del objeto, ¿vale? O sea, esto sirve para vender por la noche, es cuando la tienda está cerrada y necesitas dinero rápido Pero yo no os lo aconsejo, ¿vale? Entonces vamos a ver algunas curiosidades más que tiene la tienda por dentro Porque os va a sorprender Vale, una de las curiosidades es que es muy difícil distinguir a Tendo y a Nendo No sabemos cuál es cuál, ¿vale? Entonces ni siquiera Tom Nook, que es su padre adoptivo, sabría diferenciarles Porque si veis, ambos son exactamente iguales No tienen ningún rasgo, ninguna mancha diferente que podamos saber quién es Ken Solo hablando con ellos, sabemos cuál es cada uno Y Tendo es este y Nendo es el otro Yo al menos no he conseguido saber cuál es su diferencia Luego, justo en el espacio donde estoy aquí Para los que no sepáis, aquí aparecen objetos de temporada Es decir, cuando ha sido Pascua habréis visto que aquí han aparecido objetos diferentes Y en otras épocas del año, pues aparecen objetos de Navidad Los juguetes, objetos de Halloween, etcétera, 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 ¿vale? Luego, aquí aparecen tres objetos aleatorios, ¿vale? Cada día son dos objetos normales, ¿vale? Que es este y este Y este que tiene una etiqueta negra que es un objeto exclusivo y bastante caro, ¿vale? Entonces estos dos objetos son más comunes y más fáciles de conseguir Y este es un objeto caro Entonces, he de deciros que como truco Si queréis que estos objetos cambien este día Lo que tenéis que hacer es TT a una semana Es decir, cambiáis el tiempo y vais al Hoy es 5 de abril Cambiáis al próximo 10 de abril, por ejemplo Bueno, no, sería 13 de abril Y estos objetos ya no estarán, estarán otros, ¿vale? Da igual si los has comprado como si no lo has comprado, ¿vale? Entonces una forma, bueno, pues si queréis renovar la tienda Conseguir más objetos Estos objetos, una vez que los compras, se agotan Y ya no los puedes comprar más Mientras que estos que aparecen aquí Son objetos que puedes comprar todas las veces que quieras, ¿vale? Es decir, que aquí puedes comprar tantas veces que quieras Este Radiacoset o este Sal y Pimienta Una de las cosas curiosas O al menos que a mí me parecen curiosas Es que te muevas por donde te muevas Tendo y Nendo te van a perseguir durante todo el rato ¿Vale? Otra cosa que quería contaros Que yo creo que poca gente le presta atención Es al objeto del día Que se cotiza bien hoy Es un objeto que si tú lo vendes Te lo van a pagar un 30 o incluso un 40% Más del valor que tiene de normal, ¿vale? Hoy los objetos del día son la hoguera y la silla de forja Si tú les llevas estos objetos te darán más vallas Es una buena forma de conseguir vallas De una forma rápida Estos objetos del día pagamos el doble de lo habitual Así que adelante con ellos, ¿vale? Y luego pues podéis preguntar Como cada día Lo del tema de los nabos O no hacer nada más, ¿vale? Vamos con más curiosidades Y es la famosa escalera que tenemos ahí, ¿vale? Esa escalera que está ahí Hay muchas sospechas sobre qué va a ser Qué va a pasar Algunos dicen que es la casa donde duermen Tendo y Nendo Otros dicen que no es nada Yo os aseguro de que esa escalera Es la tercera actualización De la isla de la tienda de Mininook 100% Y es más Voy a aventurarme a decir Que esa actualización va a llegar para el verano Ya os digo yo que este año No va a terminar el 2021 Sin tener esa tercera actualización De la tienda de Tendo y Nendo, ¿vale? Así que estar atentos Porque veréis que se puede conseguir Y veréis que acabará llegando Esa tercera, esa escalera Va a ser la actualización Vale, otra curiosidad Es que, por ejemplo Aquí hay objetos que nosotros no tenemos Estas cestas, por ejemplo No la tenemos Esa planta de ahí Tampoco la tenemos Ni ese radiocassette Entonces yo creo que serán objetos Que se pueden conseguir con los puntos NOC ¿Vale? Son objetos que en un futuro Podremos conseguir seguramente Para con los recompensas de puntos Pero bueno, ya lo veremos Vamos con la vitrina Porque también hay bastantes cosillas interesantes ¿Vale? Aquí cada día aparece Diferentes herramientas Que podemos comprar Muchos más habéis preguntado Si cuando compramos una caña De estas de red colorida O la caña de pececito Si duran igual que si la fabricásemos Y sí, he de deciros Que la duración son la misma ¿Vale? Lo estuve mirando en la guía Y lo indica que la duración de la pala de acampada La red colorida La caña de pececito Es exactamente la misma Que si fuera fabricada por ti mismo ¿Vale? Vamos a seguir aquí Porque siempre te aparecerá un traje de buceo Te va a aparecer dos parasoles o paraguas Medicina Ojalá aquí hubiera cebo Tenemos también Aquí podemos conseguir Un cañón de confeti O un pai pai Esto cambia cada día ¿Vale? Aquí podremos conseguir Diferentes cosas De la tómbola De ladino De verano ¿Vale? Podremos aparecer aquí Un matasuegras Las bengalas Etcétera Y luego aquí aparecerán Las flores nativas De nuestra Isla Para poder plantar Y luego también Podremos conseguir Caudifolios Kit de personalización El papel de regalo Que es para envolver los regalos Y aumentar la amistad Y luego quizás Algunos no sabíais Que aquí tenéis Recetas ¿Vale? Podéis comprar Kit de recetas Por ejemplo Yo sabía La de bricolaje Para principiantes Y bricolaje Para expertos Pero sabíais Que existe Bricolaje Para epatar ¿Eh? Es un kit De recetas En el que Vienen diferentes Proyectos Que se consiguen De esta forma También se puede conseguir Por los globos O podéis comprarlos Directamente ¿Vale? Yo no Yo lo desconocía ¿Vale? Y no sabía Que existía Hasta que un día Me puse a analizarlo Y dije ¿Qué es esto? ¿Qué es exactamente esto? Vale Más cosas Que podemos conseguir ¿Vale? Bueno Esto ya son los proyectos Del hacha De todo esto Que estos se consiguen De forma natural O también podemos Comprar un cronómetro Que sirve Pues por ejemplo Si quieres hacer Diferentes actividades Diferentes cositas Con tus amigos Está muy bien O puedes comprar O puedes comprar La fruta nativa De tu isla Por 400 Recuerda Que la fruta nativa De tu isla Se vende Por 100 Mientras que el resto De frutas Que no son nativas Se venden Por 500 Y luego Si le dais a la R Aquí tenéis Un montón De paredes Me resulta Bastante curioso Vale Y lo último Que quería contaros Es que si vosotros Estáis dentro De un diálogo De la tienda De Tendo y Nendo A las 9 y 59 Y seguís así Una vez que hayas Terminado del diálogo Lo que hará Tendo y Nendo Es decirte Que van a cerrar Y te echarán Directamente A la calle La verdad es que a mi Eso me pasó un día Y me pareció Bastante curioso En plan Joder que puntuales Como cierran No esperan A que los clientes Hayan terminado Así que bueno Estas son todas Las curiosidades Que conozco Sobre la tienda De Tendo Que conozco Sobre la tienda De Tendo y Nendo Así que vosotras Si conocéis más Dejádmelo en los comentarios Que me encantará saberlo Pues hasta aquí El vídeo de hoy Sobre curiosidades De la tienda De Tendo y Nendo En Animal Crossing New Horizon La verdad es que Me mola mucho Está muy muy bien Y quiero que me dejéis Vuestra opinión Si conocíais todas ellas O si os faltaba Alguna por conocer Así que nada Dejarme un buen like Suscríbete al canal Que aparece por aquí Y aquí más contenido interesante Nos vemos En un próximo vídeo